¡Esas palmas! Yo la sentaba en mi regazo, enloquecía sola su contacto Me he conservado en la memoria, ya como estaba siempre a mi lado Nunca me culo sol, lo creía eterno yo, y ella me sonreía Que borracha de vueltas y sus ojos Ella murió la vida, me la vi yo Yo que le ha muerto por su risa Yo que le ha sido su feliz descaro ¡Oh, qué dolor sucio y traidor! ¡Oh, me envenena el corazón! 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 ¡Por favor! ¡Oh, me envenena el corazón! ¡Oh, me envenen el corazón! Una puta nevada, pensando en la mente más Una puta nevada, pensando en la mente más